Y en muchas ocasiones no como, ah sí, el mantenido, ¿no? Y el mantenido y sí. Lo hago por mí, pero también lo hago por un grito. Ya basta. Yo necesito mi espacio y ella necesita el suyo. Lo único que voy a hacer es proceder por el derecho que me corresponde para proteger mi integridad como mujer. Los medios de comunicación han estado cubriendo la historia de la relación de Andrea Legarreta y Eric Rubín y recientemente han informado que la pareja se ha separado después de estar juntos por más de una década y tener dos hijas juntos. No obstante, también comentan sobre la millonaria manutención que Eric Rubín estaría exigiendo a su exesposa ya que ella es poseedora de una fortuna mucho mayor a la del ex Timbiriche. A lo largo de muchos años de matrimonio, se rumoró que la conductora del programa matutino era quien mantenía no solo a sus hijas, sino también a su marido, ya que como sabemos él estuvo unos años fuera de los escenarios y aunque tuvo su carrera como solista no tuvo el mismo éxito que en la banda Timbiriche. Puedes estarte dos años haciendo un disco y pues nadie sabe dónde andas, a menos que... A través de un comunicado los famosos dieron a conocer que llevan unos meses separados, aunque esto no ha sido impedimento para que sigan comentando sus fotografías. Pues mencionan que se siguen amando muchísimo, pero ya no de la manera en que se debe amar a una pareja. Todo pues es que formamos una familia hermosa, mucho mejor de la que soñamos. E incluso el cantante fue invitado al programa Hoy, donde realizaron un segmento de preguntas, y fue allí donde Eric se aprovechó, ya que conoce muy bien a Andrea y sabe cómo mover lo más profundo de su ser, Estando dentro del programa Hoy promocionando su concierto la puso a llorar. La conocía de jóvenes. ¡Oh, me voy a hacer llorar! Aunque los medios de comunicación han sugerido que Eric Rubin sigue buscando la atención de su exesposa para que ella lo siga manteniendo. También se ha mencionado que Eric Rubin gana mucho menos dinero que Andrea Legarreta, y que en realidad ella es la que sostiene financieramente a la familia, lo que ha llevado a algunos medios de comunicación a llamarlo mantenido. Sin embargo, la pareja ha demostrado que a pesar de su separación, siguen apoyándose mutuamente en sus carreras y proyectos. Pues con esa aparición en el programa, los fans comentaron que a pesar de que ella aún se ve enamorada de él, Eric la trata como solo una amiga, aunque sea una amiga de la que pueda obtener bastantes beneficios. Además de promocionar el Machin Tour, donde éste contará con grandes figuras del espectáculo como Lupillo Rivera, su hija Mía, la sonora Santanera, la sonora Dinamita y Eric Rubin por supuesto al igual que muchos artistas más. Y es que Eric sabe que el programa donde trabaja su ex es uno de los más seguidos en todo México, aprovechando la situación para pedirle a Andrea que abogara por él, y presentarse a promover su concierto. No obstante sigue la duda, ¿qué pasará cuando Andrea Legarreta tenga un nuevo novio, o cuando Eric Rubin tenga nueva pareja ellos se seguirán apoyando de esta manera? Pues tal parece que en estos buenos términos también incluyen la publicidad de Andreas hacia Eric, y quien en realidad nunca hemos visto que él haga algo realmente sobresaliente para apoyar a la conductora. Recuerda que éste es el Muro de la Fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.